Sí, hoy nos tocó el campo y bueno, es donde aprendemos más y donde en general todo lo que contamos en esos salones suele echarles la información que surge de acá. Y bueno, hoy nos tocó un día difícil para andar en el campo, pero igual andamos en el campo. Contanos más o menos cuál fue la idea de la realización de esta jornada. Nosotros hacemos todos los años dos o tres eventos donde lo que buscamos es básicamente tres cosas. Una es mostrar los ensayos a partir de los cuales después tomamos decisiones. Los socios CREA sobre todo usan mucho los ensayos para tomar decisiones. Y venir acá y ver que los ensayos están muy buenos, a ellos les da la confianza de saber que después los datos que van a obtener son muy buenos. De muy buenos ensayos salen muy buenos datos, de malos ensayos salen malos datos. Entonces es importante que ellos vean que los ensayos están muy buenos. Lo otro que hacemos es usarlos de estímulo para poner ideas en común. La mitad de las cosas que nos llevamos hoy son algo que se puede parecer a soluciones y la otra mitad son preguntas que tenemos en común y que vamos construyendo y que buscamos responder los años siguientes. Y en vez de que sean preguntas nuestras, de los dos o tres o cinco que estamos arriba de los ensayos, es mucho más valioso cuando las preguntas son de 100 personas que hay hoy pensando estos ensayos. La primera parte de esta jornada se dio en ensayos de un tema muy controversial por estos días como es el de malezas, ¿no? Sí, la primera parte la hicimos sobre las distintas estrategias de control de malezas, es el tema técnico que hoy tiene la agricultura en Entre Ríos en particular, pero en el país en general. Y bueno, ese fue el primer ensayo que vimos, tenía que ver con eso y el ensayo que estamos viviendo ahora tiene que ver con variedades de trigo, fertilización en trigo, más con el planteo técnico del cultivo de trigo. La participación de todos los técnicos que mayormente se están dando cita en esta jornada es realmente muy importante y con muchas dudas en ambas cosas. Sí, son temas que, lo que decía antes, no tenemos todas las respuestas ni cerca ni creemos tenerlas, estamos seguros de que nos faltan un montón de respuestas y la jornada busca justamente eso, empezar a generar, si no algunas respuestas, por lo menos algunas de las nuevas preguntas que nos tenemos que hacer, que seguro que tener una buena pregunta es acercarse mucho a la respuesta, ¿no? ¿Y jornadas similares a estas que se realizan hoy en Entre Ríos se hacen en general en todo el país? Sí, se están haciendo en todo el país, los grupos CREA hacen este tipo de jornadas en todo el país, con distintos formatos, la idiosincrasia de las distintas regiones es distinta, pero el concepto es el mismo. Fernando, ya muchas gracias. Gracias a ustedes por venir y un placer que estén acá embarrándose un poco con nosotros.